No Tu necesitas Tu necesitas gran apoyo en tu carrera de tu vida Que alguien vele por ti En todo sentido Pero, no, no, pero... Tu quieres que me diga Tu sabes que el dinamismo que tenemos nosotros dos En cualquier parte esta casa Si, imagínate Tu sabes que Desde el armamiento Pero yo, yo me río Pero si, si, si ese día Nosotros habíamos tenido Una relación...